Dime si es verdad Dime si es verdad Lo que te sigo contando Estoy repartiendo gloria a mi contrario Y yo sé que se unirán A toditos mis amigos Para guarachar conmigo El ritmo que estoy brindando Hacere, Hacere, Bocón Y yo sigo guarachando Hacere, Bocón Y yo sigo guarachando Por este virato en el pipa Y a ti Rodríguez tumbando Hacere, Bocón Y yo sigo guarachando Con las típicas señores Adalberto está gozando Hacere, Bocón Y yo sigo guarachando Hacere, Hacere, Los Inca Hacere, Hacere vacilando Hacere, Bocón Y yo sigo guarachando 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 Pero hay nada mal Pero hay nada mal Pero hay nada mal Y yo sigo guarachando Oye mira, yo sigo vacilando Y yo sigo guarachando Hacere, Bocón Y yo sigo guarachando No me sigan criticando, que yo sigo guarachando Hacélelo sin hacerle, que yo sigo guarachando Estoy repartiendo flores a mi contrario, que yo sigo guarachando No me sigan criticando, que yo sigo guarachando Porque Bravo está cantando, que yo sigo guarachando Guarachando, guarachando, que yo sigo guarachando Camino, alete Ah, pobre te se votó Ah, pobre te se votó Ah, pobre te se votó Y yo sigo guarachando Marachando, guarachando Y yo sigo guarachando Pero la rumba me está llamando Y yo sigo guarachando Los caballos se están soltando Y yo sigo marachando Pero dilo como yo Y yo sigo marachando Y yo sigo guarachando Y yo sigo guarachando Y yo sigo guarachando Y yo sigo guarachando Al mirar como estoy gozando Y yo sigo guarachando Como la típica caballos Y yo sigo guarachando Aunque me sigan criticando Y yo sigo guarachando Marachando, marachando Y yo sigo guarachando Y yo sigo guarachando